Hola, ¿cómo estás? Bienvenida de Arte Taller Alterno, mi canal en YouTube de Arquitectura, Ingeniería Civil, Urbanismo y en general Transporte Público en la Ciudad de México. Te presento el resultado de la escala humana 1.25 que hemos venido desarrollando. Este es el nombre, el varón, men, homie, como quieras llamarlo. Aquí está la chica, señora. Oh, estoy grabando.